El compañero diputado Mata, es un diputado con mucha capacidad, con mucho liderazgo, conocedor del tema ambiental, no es un tema ajeno para él porque ha estado cercano. Lo hemos escuchado en las diferentes plenarias, abordar el tema ambiental y sabemos de que él no solamente vive el tema, sino que se compromete con este tipo de tema. Todo es conocido que es un hombre comprometido con los temas de país, y en este caso creo que el tema ambiental, que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con la salud, con el desarrollo económico. Por ello, consideramos como FMLN que, como presidente de esta Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, hará un buen papel que nos va a permitir avanzar en estos temas que, para los que se incorporan a esta Comisión, sabemos que es una Comisión de reciente creación y que ha iniciado un esfuerzo por abordar de frente, por abordar con mucha responsabilidad todos los temas que tienen que ver en materia ambiental. Entonces, nuestra propuesta es el compañero diputado Guillermo Mata-Bennet para que pueda ser el presidente de esta Comisión. Y de esta manera, les pediría que votaran por la propuesta del diputado Guillermo Francisco Mata-Bennet como presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Bueno, se aprueba por unanimidad. Felicidades, diputado. Pues para mí va a ser un gusto poder trabajar con ustedes, y les doy la bienvenida oficialmente. Veo que vamos a ser un gran equipo, gente con mucha experiencia, gente joven también, con muchos deseos y con muchos conocimientos. Como presidente de esta Comisión, pues mi responsabilidad será tratar de cumplir con el reglamento interior de la Asamblea Legislativa y fundamentalmente buscar y avanzar en el sentido de poder tener, la mayoría de las veces, si es posible, entendimientos por unanimidad o por mayoría, poniendo los pies sobre la tierra, que a veces vamos a tener que tomar votaciones respetando lo que diga la mayoría, pero vamos a hacer un intento porque esta Comisión avance. Tal como decía don Francisco Merino, hemos visto también de cerca esta Comisión y sabemos que hay una cantidad de problemas complejos que hay que resolver para darle solución porque, como decía nuestro compañero Omar, aquí estamos hablando de la vida. Y temas tan complejos y tan importantes como son la gestión eficiente del agua, la gobernabilidad del agua, temas como la minería, temas como la energía, el cambio climático, su impacto económico, su impacto en la salud, su impacto en la agricultura, en la seguridad alimentaria, el tema de la sustentabilidad ambiental, todos estos son temas que tienen que ver con la vida y que tienen que ver también con que nuestro país es uno de los países más vulnerables del mundo, como todos sabemos. Incluso se habla de que el país tiene una vulnerabilidad que supere el 88% como país y, por lo tanto, tenemos que trabajar en temas tan actuales como es el cambio climático, que ya lo sentimos de cerca. Hace poco tuvimos un fenómeno de las olas que ha dejado daños importantes económicos, sobre todo en la zona costera, y otro tema que sé que están aquí en la Comisión. De tal suerte, pues, que mi labor será tratar de facilitar en lo posible una discusión ágil de los temas que tenemos en esta Comisión y otros que vendrán y poder realmente hacer un esfuerzo para que esta Comisión pueda sacar adelante temas que están ahorita en debate y otros que vendrán por iniciativas de los diferentes partidos políticos, pero quiero realmente hacer todo mi esfuerzo para que podamos avanzar y podamos entendernos y podamos formar un gran equipo. Esta Comisión es una de las más importantes, todas son importantes, pero creo que esta es una de las más importantes y estaba yo leyendo recientemente que el Papa, por ejemplo, estaba condenando en una encíclica la contaminación y el Papa está listo para dar un discurso en septiembre en la Casa Blanca sobre el tema del cambio climático. Entonces, estamos hablando de una Comisión que va a tocar temas actuales, que son temas que tienen que ver con la sustentabilidad y con la vida, y por lo tanto creo que tendremos que hacer un gran esfuerzo para poderle responder al país, ya que, como decía, se trata de darle respuestas ágiles y buenas para que la gente tenga calidad de vida de la población. Así que no me queda más que agradecer nuevamente su apoyo y tendrán en mí a una persona que estaré siempre de la mano con ustedes, facilitando las labores que le toca al Presidente, entendiendo que aquí estamos en un espacio de debate donde no solamente tenemos que ver las cosas desde el punto de vista político, sino que también en esta Comisión se presta mucho para tener el apoyo técnico y académico antes de dar muchas veces respuestas políticas y además de tener una visión holística e integral de los temas, ya que no se puede ver el agua lejos de la energía ni lejos del tema de la sustentabilidad o del medio ambiente, del cambio climático, sino que todos forman parte de un círculo cerrado que al final tiene que ver con mejorar la calidad de vida de la población. Así es que aprovecho nuevamente para darle las gracias y espero poder cumplir con esta tarea que me han asignado. Muchas gracias. Gracias.